Hola estimados amigos que nos visitan en YouTube Esta vez Dentro del mantenimiento preventivo de la base BM-150 Vamos a realizar el cambio de bujía Lo primero que hacemos es sacarla Donde se abre se abre esto Esto aprecio Sacamos la funda de herramientas Aquí dentro de esta funda tenemos Una herramienta apropiada Para Sacar la bujía Es esta, entonces sacamos el capuchón Esa presión Mira ahí tenemos la bujía Y metemos esta herramienta Y Aflojamos con esto En sentido Anti Horario Aflojamos Con la mano es mejor Más fácil A veces Solo para aflojar Utilice la herramienta La otra Miren Ha salido la bujía Quería que le vean Esta abertura El manual El manual lo indica Que tiene que tener 0.8 milímetros Notamos ahí un desgaste De la parte de cerámica Y una abertura demasiado grande Entonces Mejor trabajamos Con las manos Miren Tenemos aquí Más de dos milímetros Dos milímetros de floja Podríamos esta bujía Con un golpecito Cerrarle esto Limpiarle Y nos quedaría bien También Poniéndole a Esto a distancia De 0.8 milímetros Pero Ya tiene más de dos milímetros Pero Me he comprado Ya una bujía nueva NGK Japonesa Hay que aclarar Que el fabricante Recomienda Champion O GOS Pero esta vez He comprado Una NGK Que Da la medida Entonces Vamos a poner La nueva bujía Con la recomendación Que hace Tengo aquí Un calibrador Dice que Tiene que estar Esta abertura A 0.8 Aquí tenemos 0.8 milímetros Entonces Está más abierta Un golpecito Le cerramos Ahí Entonces Pasamos nuevamente El calibrador Y sigue demasiado Flojo Entonces Con Con unos golpecitos De aquí Con algo Suavemente No se vaya a romper Le cerramos Y Tiene que entrar Ajustado Ahora está Ajustado Ya Vamos con La La de 2 milímetros No tendría que entrar Miren No entra Con todo Demole Un último Golpecito Tiene que estar 0.8 milímetros Ahí sí Entonces Vamos con El calibrador Que dice 0.8 Y ya La tenemos Calibrada Complicado Esto Que no se cierre De más Se cierre Recta Entonces Ahí Ahí tiene que entrar Ajustado Ahí entró Ajustado Y Vamos a hacer Algo más Cómodos Con las manos Vamos a limpiar Un poco Aquí Que Le veo Algo de óxido Allá Vamos por ahí Aquí Limpiar carburadores Limpiamos Un poco Que veo Unos residuos De carbón Ya por aquí Limpiamos Con una franela Y entonces Lo que hacemos Lo que hacemos Decía Colocar la nueva La nueva bujía Para comparación Hagámosle Que vean Que Miren La abertura De la bujía vieja Es casi Dos milímetros La otra La otra Está apenas A 0.8 milímetros La otra Está 2.8 milímetros Tiene Dos milímetros Demasiado Una de las Precauciones Que había Que seguir Es que Este totalmente Frío el motor Para poder Trabajar Y que Metemos Con la mano Es más fácil Le sacamos Esta rosca De aquí Porque esta Ya tiene Acá Incorporado Acá En el capuchón Entonces Ajustamos Con la mano Mientras Nos sea Posible Que Que Este Que Entre Recto Está Entrando Muy Bien Ahora Lo que Vamos A hacer Es lo Siguiente Con esta Misma Herramienta Que Ajustamos Aflojamos Ahora Ajustamos No hay Que Ajustar Mucho Porque Este es Un Algo De Cerámica Un Material De Cerámica Entonces Puede Romperse Entonces Vamos Un Poquito Nomás Sin Hacer Mucha Fuerza Ya Porque Puede Romperse Algo Y Aislarse La Rosca Y Eso Es Complicado Porque Del Motor Todo eso No Ajusto Mucho Entonces Ya Ajusté Una Vueltita Sin Hacer Mucha Fuerza Con Esta Herramienta Que Viene La Mima Moto BASA BM 150 Está Colocada A Continuación Lo Que Hacemos Es Poner El Capuchón Y Está Listo Vamos A Guardar Las Herramientas Porque El Trabajo Termina Cuando Probamos Que Enciende Bien la Moto Entonces Esto Venía Aquí Estas Herramientas Esta Fundita La Franela Es Para Que No Haya Sonidos Y Para Limpiar Algo Cosa Así Esto Es Así Aquí El Puesto Hay Que Acomodarle Bien Para Aquí Entre Esto Ya Vamos A Recommodar Nuevamente Ya Esto Así Entonces Guardamos Una Segunda Ahí Entró Bien Tiene que Entrar Bien Esto Para Que La Tapa Cierre Entonces Colocamos La Tapa Tiene Una Presión Y Sacamos Sacamos Las llaves Y Hemos Terminado Vamos a Vamos a probar El Incendido Y Ya Terminado El Trabajo 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 Y ya está. La pata. Bueno, hemos terminado el trabajo. El cambio de gujía de la Bajac BM 150 Boxer. Cambio de gujía dentro del mantenimiento preventivo. Si te gustó el video y te sirvió, dale like y suscríbete al canal. Para seguir realizando más trabajos. Hasta pronto.